El maestro del terror Darío Argento ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! Drácula ¡No! ¡No! Usted no lo conoce ¡Usted no tiene ni idea de lo que es capaz de hacer! Bienvenido, señor Harker Conde Drácula ¿Cómo no me habías contado que Harker iba a trabajar para el Conde Drácula? ¿Qué es esto? Una picadura de insecto Un insecto no deja marcas tan enormes Desde el día en que llegué a Passburg Han acontecido cosas extrañas No se limitan a matar a sus víctimas Sino que a veces las transforman Eso les confiere un poder sobrehumano Necesita sangre Para seguir viviendo ¡Él es mío! Ni siquiera el amor de una mujer Podrá cambiar su destino ¡Mina! Drácula Una película de Darío Argento Próximamente en los cines en 3D y 2D ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.